¿Es posible hacer engrosamiento si no está circuncidado? Aquí te lo cuento. Una de las preguntas que se hacen los pacientes al respecto del engrosamiento es si es necesaria o no la circuncisión previa. La recomendación es que sí, que es mejor haberse hecho la circuncisión antes de una cirugía de engrosamiento porque los límites de la sustancia, de la colocación de la misma, lo van a desempeñar la misma piel, tanto en su porción distal como en su porción proximal. Recordemos que los fillers son inyectados dentro de la piel, debajo de la piel, por encima de los cuerpos cavernosos, logrando el efecto de aumento de circunferencia. Sin embargo, el hecho de no estar circuncidado tampoco significa que no necesites realizar este procedimiento con circuncisión previa. Si quieres conocer más sobre este interesante tema es solo seguirnos y te invito a seguir Que no te apene, donde encontrarás esta y otras informaciones.